Cuentos para la conciencia La oruga terca Una pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol. De pronto se encontró a un grillo. ¿A dónde vas? le preguntó este. Tuvo un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo, ella contestó. Sorprendido el grillo le dijo Debes estar loca. ¿Cómo podrás llegar hasta aquel lugar? Una piedra será una montaña, un pequeño charco, un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Muchos animales más le aconsejaron a la oruga desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron. Sin embargo, ella avanzaba lenta pero segura. Al tiempo, agotada y a punto de morir, paró a descansar. Con su último aliento, construyó un refugio para pasar la noche. Estaré mejor. Fue lo último que pensó y murió. Todos los animales fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco y terco del campo. Murió por querer realizar un sueño irrealizable. Su ataúd se convirtió en una advertencia para los atrevidos. Una soleada mañana, en que estaban todos congregados frente a él, advirtieron cómo aquella concha dura comenzó a quebrarse y, asombrados, vieron unos ojos y unas antenas salir de la tumba de la oruga. Pronto, estuvo afuera una hermosa mariposa con unas alas brillantes, alas que permitieron al gusano realizar su sueño. El sueño por el que había muerto y para el que ahora volvía a vivir. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino.